Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de una moneda mexicana en conmemorativa por los Juegos Olímpicos de México de 1968. Pero en esta ocasión les voy a hablar de una variante rara. Es la moneda de 25 pesos de 1968, que es la variante tipo 2. ¿Cuál es la característica de esta variante? Que tiene el anillo medio-bajo. El anillo medio-bajo es el anillo donde el jugador de pelota azteca está más bajo que lo común. Dado que en la moneda normal el anillo está alineado, los tres anillos de arriba están alineados a la misma altura. En este caso, la variante tipo 2, el anillo del medio-al está más bajo. Esto lo hace una moneda más rara. Esta moneda es una moneda que pesa 22,500 gramos, es de plata 720 y fue realizada justamente en conmemoración por los Juegos Olímpicos de México de 1968. Que se realizaron en la Ciudad de México en dicho año y es una hermosa moneda. En este caso es una moneda sin circular, lo que le hace más costosa aún. O sea, le da más valor dado que es una moneda sin circular con la variante tipo 2. Es muy buscada por los coleccionistas y hay otra variante que es la de la curvatura de la lengua de la serpiente que está mordiendo ahí el águila. Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que le den like, que se suscriban al canal, que lo compartan y que me dejen sus comentarios acerca de qué les parece esta moneda y qué les parece esta variante. Nos vemos en la próxima, hasta luego.